Pues como pueden ver estoy aquí en Spring Hill en esta bella casa estoy representando al comprador y hoy estoy aquí para realizar la inspección apoyando al comprador quiero decirles que la inspección es muy importante es uno de los momentos más importantes de la compra de casa porque es el período que usted tiene para decidir si en realidad quiere la casa o no sin perder su depósito es un período de 5 10 o 15 días en independencia de cómo esté el contrato donde usted tiene la oportunidad de revisar la casa por dentro por fuera estructuralmente saber la edad del techo el aire acondicionado todos esos elementos importantes que determinarán si usted va a tener que emplear dinero en el futuro o no entonces les recomiendo usar una buena compañía usar un buen realtor que los represente que venga a la inspección como yo por ejemplo y no se arrepentirán la inspección es muy 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 importante al no ser que usted esté comprando nuevas construcciones pues las nuevas construcciones realmente no necesitan inmediatamente hacer una inspección porque tienen garantía usted puede comprar la casa y hacer una inspección a los 10 meses donde todavía tiene garantía y si algo sale pues se les reclama porque tiene la garantía pero si no es una nueva construcción les recomiendo 100% que haga una inspección antes de proseguir con la compra de su casa una inspección típica de una casa toma algunas horas para una casa de tamaño medio luego el informe tardará entre 3 y 4 días en completarse en dependencia de la compañía el inspector de viviendas revisará el interior y el exterior de la casa para registrar cualquier problema roto defectuoso o peligroso con la casa y el área que las rodea los inspectores de vivienda no se preocupan por nada cosmético en una casa a menos que represente un posible problema de seguridad por ejemplo si hay una grieta grande o una mancha de agua en una pared lo informarán pero no informarán cosas sin importancia pues ahora le estaré mostrando un poquitico más de esta bella casa estoy muy muy feliz de poder representar al comprador porque está muy bonita está muy bien cuidada y está en un área estupenda que no se preocupa lo que estáis y no se preocupa lo que estáis y no se preocupa lo que estáis Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.